Miren, estoy con un problema de índole matemático. Dame un poquito de luz de sal a objetos tan amables. Un poquito de luz de sal, nada más. Un poquito, un poquito de luz de sal. Ahí, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Tani, Tani. Pensalo bien, es una pregunta que es tal vez complicada. Pensalo bien. Si a seis le sacas tres, ¿cuánto queda? Tres. O sea, no es complicado. Es un nombre, caballero. ¿Cómo? Gonzalo. Le dicen Gonzalo. ¿O no? Mentalismo. Gonzalo, mira. Seis. Si a seis le sacas tres, ¿cuánto queda? Una pavada. Tres, ¿o no? Es una tontería. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? El niño. ¿Cómo? Luis Antonio. ¿Cuántos años tenés? Seis. Pensalo bien. Si a seis le sacas tres, ¿cuánto queda? Así me dijo. Tres. Era una tontería. Yo tengo un problema, de verdad. Lo he hablado con matemáticos, con gente de las ciencias exactas. Lo he hablado con psicólogos, con terapeutas y nadie me puede dar la respuesta. A ver si a uno se le ocurre cómo es esto y me ayuda con la solución. Busca. Apaga la luz de esa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuenten conmigo. Es fácil, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y una más y una menos. Seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo he hablado con la solución. Y una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis. Es indignante. Ahora sí pueden lo deís si quieren. Me pueden pointar ahora. Esta es la parte bailada. Mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En paz. Mira. Me saco una. Me saco dos. Me saco tres. Es indignante. Ya quedo. Vení yo. Siempre lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siempre lo mismo. No hay solución. Seis menos tres es seis. Seis menos tres es seis. Siempre lo mismo. La última vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le saco una. Le saco dos. Me saco tres. Siempre lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi récord son diez días sin comer, sin dormir, sin nada, sin bañarme. Siempre lo mismo. Seis menos trece. Cien por ciento. Pero cincuenta por ciento ¿cuánto es? Cincuenta por ciento. De una palanca. Se saco una. Y es de la palanca. Y es de la macera de los texos. Y siempre lo mismo. Si se sienta.